¿Ustedes aquí para vender esto piden permiso o algo así a la alcaldía o no? ¿Cómo van a montar ahí ese carro ahí de una? ¿Y van a poner musiquita o qué? Sí, musiquita. ¿Pero durito o suavecito? Suavecito. Resulta que hay una cabalgata. En la mitad de la ciudad sacan caballos y toman aguardientes y chichamentas. Emborrachan y le cascan a los caballos y la ciudad queda así toda llena de caca en el cemento. Y la gente sale a tomar aguapanelas acá y a montar allá el carro. Y pues esto va a ser otra porquería gigantesca para estar maneando la ciudad aquí en Sayyea. Es una canción que todos bailarán y cada vez... Lo que es raro, esto es raro. Hablando de Diomedes Díaz también, ¿qué les parece a ustedes la muerte del ídolo de aquí en Colombia? ¿Pediste pero se lo buscó? Sí, ¿no? Muy arrabalero, jubemadre, allá oliendo perico y pegándole y matando mujeres. Haciendo esa música inmunda también. ¡Uy! Nos encontramos a este personaje, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Te invito a que te pongas, pero está a mil pesos nomás. ¿Qué cosa? ¿Empanadas? Empanadas con gaseosa bien fría, venga. No, pero acabamos de almorzar, señora. Ahora venimos, ahora venimos, ahora venimos. No, pues si, ahora mil pesos, cómpreme una ya. Yo acabo de almorzar, no me cabe ni un arroz parado. A cuentas, compre y le damos al niño. No, es que yo no estoy aquí con nadie. Vótame las copas, papá. Pauly, vente. No, pues no. La verdad no creo que se vaya a pasar. Pauly, vente. No, mi mamá. Hay billetes, pues hay billetes, pero no fue para nada, acabo de almorzar. Esto huele aquí bastante a caca, ¿no? Bueno, ¿y cómo va la cabalgata? Bien organizada, ¿no? Los caballos, la gente que monta los caballos casi no está tomando trago. ¿O ya no los permiten? Ya no los permiten. Ya no los veo tomando trago. Es algo, me parece algo bueno. No está permitido. No está permitido porque es que antes salían ahí a tomar aguardientes y chichas de este país y a cascarle a esos pobres caballitos. Yo veo esto más organizado. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Aquí con la presentadora regional. 3, 2, 1, hágale viejo. Ay, tan bella. Aquí hablando de la cabalgata, ¿cómo la ves? Muy chévere. Vieron gente hermosa. Mira, diseñador bárbaro. Pero es tuyo. Eso lo hiciste vos. ¿Te gustan los caballos? Claro, bueno, bueno. Sí. ¿Cuál es tu raza favorita? Árabe, el loco, Juliana. Árabe, ¿sí? Yo no tengo ni idea de caballos, pero estoy preguntando. A ver, ¿qué me dicen? Ah, bueno. ¿Hace cuánto estás viniendo a la cabalgata? ¿Hace cuántos años? No, mi primer año fue el año pasado. ¿Sí? Ah, ¿dónde eres? ¿De Palmiranda? Soy española. ¿Española? ¿De dónde? Madrid. ¿Sí? ¿Pero no hablas como española? Porque hace mucho tiempo vivo acá. Y tampoco parecen españolas. ¿Y te gustan los caballos? O sea, la cabalgata y la vaina. ¿Cuál es tu raza de caballo favorito? Yo ya no sé eso, pero me gusta verlos. ¿Te gusta verlos y oler la caca también? ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto es ese partero? ¡Cuánto, cuánto, cuánto! Aquí comiendo carne de gato. Es nutritiva y sabrosita. De niño perdido. Total. Esto es mi Cali, bella. No, no es bella. Esta es mi Cali, Munda. No, no es bella porreada, esta es bella porreada. No, seguro que es bella porreada. Me pregunto las últimas primas cero kilómetros que nos quedamos. Ese pelo vale un billete, ese pelo vale un billete serio. ¿Me ha costado? No, mi amor, no me ha costado nada. Mi familia es negrita. La tigresa del oriente. La tigresa del oriente. La tigresa del oriente. Bueno, aquí terminando esta cabalgata, todo borracho, aquí todo a rabaleros, tomando más chichas y más aguardientes, bailando salsa, merengue y chichok. Ya pasaron los caballos, ya tomaron guaro, ya le cascaron a las cosas. Igual no falta el desordenado que quiere beber y emborracharse, echarle espuma en la cara a uno. Pero bien. A mí me parece que esta feria este año estuvo un poco más organizada, le falta. Y esto fue otra porquería. Mierda, mierda, mierda. Para atarbaniendo la ciudad aquí en CGATV. ¡SAN! ¿Vos sos de Bogotá? Sí, señor. ¿Cómo ves toda esta cochinada acá, güey? Música huele a mierda. Huele a mierda. ¿Hay gente bonita? No, por ningún lado. Pura manteca. ¡Ey, ey, manteca! ¡Gorda y hue!